Música Hey muy buenas gente Como estan? Bienvenidos a mi canal de Youngplace Hoy vamos a hacer una serie Un poco Bueno la primera serie que hago Es diferente Esta serie va a ser de De Minecraft Así una serie en extremo Como sabrán que no existe aquí en extremo el Minecraft para Celular pero Si muero Termina así, si que puede terminar en este capítulo Y me da miedo que muera aquí Y no poderles Demostrar La serie O sea porque en si Es lo que me da mucho miedo Les dan torchas Miren bro Vamos a recoger todo esto Por aquí Comida Un cactus que Pero En un futuro a lo mejor Lo uso de planta De decoración en una casa Pero en un futuro muy lejano Voy a llevar esto Mira esto aquí Esto aquí Y ya Miren lo que estoy viendo Miren Lo Aquí Estoy Viendo Vacas Estos 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 Me sirven Pero Pero también necesito También necesito ovejas Para la lana Para la cama Porque Se ven que La cama La necesito Ahorita me da dos No No me da dos No me da dos Por ahí Vi una Una Oveja Por ahí Para que me dé Lana No 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 hay nadie Bueno No hay nadie Como si fuera algo No sé Bueno Mi hermana Otra está Esta vaca Para que me dé su cuero Y para hacerme No sé Una pechera de cuero O algo así Miren Esto tengo que checar Me gusta hacerme un pico de hierro Pero pues no También Dije que me está pegando Oh Bueno Bueno Pues no es tan 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 Bueno Pero pues Sirve De algo No Primera protección No hay otro cofre por aquí O algo O sea Algo más bueno Si tuviera pico de Picaría esto Miren esto Como me estoy lanzando Así bien tranquilo Sin problemas Sabiendo que De verdad Tengo que tener Mucho cuidado Soy ingenio Tengo que comer Creo que para iluminarme Voy a poner esto Porque si Se ilumina Pero Por el momento Voy a tener mucho cuidado Porque no quiero morir Por eso Vamos a ver Por aquí Me preocupa mucho eso Ay Se apareció Yo pensé que se quedaba Para siempre Bueno Ya que por aquí Voy a mover esto De hecho Bueno No tiene sentido Eso Pero bueno Vieron 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 eso Vieron como Hace más Una espada De piedra Con una espada De oro Encantada Ay vaya Minecraft Este juego Tan bonito Que todo Queremos Que para Para el año 2017 Era el niño Jugarlo No tiene sentido Que eso haya pasado Bueno Voy a hacerme Dos picos Por aquí Yo casi le moví Esa cosa Bueno Vamos a Por aquí Es en que A ver Voy a empezar A picar Para hacerme El hacha Hacerme Una hacha Creo que Me puedo hacer El hacha Con esto Así que Vamos a Por aquí Y Tenemos Un hacha De piedra Allá De hecho Estoy checando Porque Esta serie La quería Subir Hace mucho Pero por algunas Cosas No la subí Por algún Inconveniente No me acuerdo Muy bien Si creo que Por algo Que no puede Subirla Pero Aquí estamos Gente Subiéndola Lideral Ya Cuando están Viendo esto Ya está Subida Es lógico Aquí estamos Gente Ya Haciéndola Y ojalá Y matemos Al dragón Que parece Si Que Tres likes No Cuatro Cuatro likes Y Invito a un amigo En la serie Que empiece a hablar Que hable Que hable Aquí Y a lo mejor Que cree su canal Porque Supongo que Él quiere Bueno No sé si se quiera Pero Ya estoy comprometiendo Si quiere Verdad Si no Pues ya Que Si no Pues ya Que O sea Que se dan Torchas Y A minar Si Así Voy a minar Así Me estoy Arriesgando Me estoy Arriesgando Pero vamos A minar Hombre Que manera De minar Aquí Voy a buscar Una mina Por mientras Les hablo De que De hecho Este video Es para También Para agradecerles Que Muchas gracias Por el tiempo Que Por los Suscriptores Que están Allí Porque No Porque Estoy Diciendo Que Esto Ya Son 30 Suscriptores Porque No No He Llegado Sino Que Gracias Porque El canal Cumple Dos Semanas Dos Semanas Gente Dos Semanas Este Canal Cumple Dos Semanas Desde Que Se me Corró La idea De Hacerlo Y Estoy Feliz Bastante Feliz De que Solo En Dos Semanas En Dos Semanas 29 Subs Osea Creo Que Es Oh Comida Esto Es Comida No Si Se va a Ser Comida No Ah Bueno Si Para Una Granja En un Futuro Ese Cofre Ah Desde El Principio Yo me Estoy Y yo Que Y Cofre Y Hablando De Cofre Nada Que De El Cofre Pero Cama Rayos Con 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 Los Animales Me Asustan Cama Ah Pero Tengo que Cruzar La mesa Que Usted Ahora Que Tonto Con No Me Salía Yo Que Que No Me Sale Oigan No Si Me Escuchen Creo Que En El El Audio Así Que Perdónenme Por Eso Porque Gente Ustedes Están Viendo Lo Que Yo Estoy Viendo Bueno Ya Ahorita Vamos Ahorita Vamos Perdónenme Si Muy Bien Eso Lo Voy A Tratar De Solucionar Lo Más Rápido Lo Más Rápido Posible Porque Quiero Que Ustedes Este En Un Futuro Muy Lejano Va Servir Para Los Libros Pero Quiero Que Ustedes Tengan La Mejor Calidad De Videos Así Que Vamos Gente Oh Vaya Para Le Le Llamar Spike Le Voy Llamar Spike Esa Cosa Ya Vieron Lo Que Encontré Tenemos Casa Gente Oh Hice Daño Como Están Mis Pantalones Ah Bien Si No Están Muertos Tenemos Casa Gente Si De hecho Esto Esto No Es Una Casa Pero Que Es Oh Y No Deben 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 Saber Que Es Esto No Esto No Es Una Aldea Quien Te Ha Asustado Porque Esto No Es Una Aldea Esto No Es Una Aldea Me Quiero que Me ha hecho Beso Pero Bueno No Puedo Que Mi Inventario Este Lleno Carga Rápida Y Huesos Para Polvo De Hueso En Futuro Ok Primer Cofre Y Ya Uh Manzanas Por Aquí Bueno Ya Y Quiero Que Solo Falta Este Cofre No Una Arena Y Interesante Bien 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 Esto Hay que Tener Cuido Con Esto Uno Estoy Viendo Porque Estoy Agrando Esto En Un Futuro Bastante Lejano Voy a Conseguir Voy a Conseguir Voy a Buscar Negrita Pero Ya Estoy Diciendo De Que En Un Futuro Muy Lejano De Verdad Cuando Tenga Armadura De Diamante Solo Se Lo Digo Así Gente A Dormir A Dormir A Dormir Que Ya Que Dormir Vamos A Salir A La Luz Del Día Somos Zombies Y Bueno Gente Esto Va a ser Todo Esto Es Todo Por Hoy Ven Que Estuvo Bastante Bastante Complejo Bueno Podría Ser Que Complejo No Se Como Lo Ven El Video Aquí Así Que Me Despido Acá En Pirámedes Esto Es Todo Por Hoy Recuerden Suscribirse Denle Like Y Detienen La Campanita Es Todo Por Hoy Chau Chau